Tanda se colocó en los funderos, pero ahí se ha quedado, cañonazo, no tenía cuadrangular, Tony Thomas, y se fue, con ronde Tony Thomas, truena la majagua del tercer avance de los mayos, cuadrangular de par de carreras, César, los mayos están en la pelea. Vaya tablazo, pero cañonazo impresionante por parte de Thomas, la altura que tomó Luis Enrique, y por mucho rebasó todavía la publicidad estática ya del jardín izquierdo, los espectaculares, los aficionados, por supuesto, la directiva, todos en el equipo mayos esperan que este sea el despertar de Thomas, que ya lo decías, defensivamente ha estado a la altura, había quedado a deber bastante con el bat al hombro, sobre todo al momento, a la hora buena conectar, aquí está el momento del cañonazo de Tony Thomas, donde fue a caer la pelota bastante lejos por la barba del jardín izquierdo, así que ahí está el primer cañonazo, el primer cuadrangular de la temporada del norteamericano. Fíjate, desde que él sintió el contacto, sabía que esa pelota, el viaje, iba a vencer los límites del jardín izquierdo, y bueno, el partido de pelota, amigos nuestros, sensación.